El Borussia Dortmund no se ha olvidado por completo el mexicano Edson Álvarez luego de que se reportara que se habían retirado de las negociaciones porque el precio que pide el Ajax de 40 millones de euros se les hacía muy pero muy elevado. Según el periodista alemán Florian Pettenberg de Sky Sport, Edson no está al 100% fuera de la mesa desde el punto de vista del Dortmund, por lo que analizan retomar las negociaciones con el mexicano después de cerrar al delantero Lucas Mecha, quien llegará procedente del Wolfsburg por un monto de entre 30 y 32 millones de euros. El mismo periodista fue uno de los que reportó hace unos días que el Dortmund dejaba la carrera por firmar a Edson Álvarez, quien también es pretendido por el West Ham para sustituir a Declan Rice, que ya tiene un acuerdo para fichar con el Arsenal por una transferencia récord de unos 120 millones de euros. Además del precio que pretende el Ajax por el mexicano, otro de los factores por los que en su momento Borussia abandonó las negociaciones fue por el buen nivel que mostró Emmer Khan en la segunda parte de la temporada que hizo pensar a la directiva sobre su renovación. El mediocampista alemán de 29 años termina contrato en junio del 2024 y la prensa alemana indica que aceptaría extender su contrato incluso con una reducción de salario. Si Dortmund realmente quiere a Edson Álvarez deberá de apresurarse, pues además del West Ham hay otros clubes que están interesados en el mexicano. Creo que hay tanto interés en Álvarez que eventualmente se irá del Ajax, señaló Mayville Gil de Telegraph. Por el momento el mediocampista del Ajax se encuentra concentrado en la selección mexicana que perdió sorpresivamente 0-1 ante Qatar en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Si te gustó este video te invito a que te suscribas y le des like.